Con un producto de patente extraordinario, también viene una oportunidad financiera extraordinaria. 4Life diseñó un plan de incentivos que es revolucionario y de beneficios, así como su producto. ¿Qué es lo que hace que el plan de incentivos de 4Life sea tan diferente a los demás? Bueno, pues si alguna vez has investigado otras compañías de mercadeo en red, quizás ya sabes que algunos planes de incentivos le pagan muy bien al que es nuevo y otros que le pagan mejor al que está en un nivel más alto. Pero el plan de incentivos de 4Life está diseñado para pagar bien a todos. Y eso es difícil de igualar. La belleza de su plan de incentivos se basa en su balance, lo que significa que hay pagos para todos en todos los niveles. Ya sea que quieras trabajar tu negocio de 4Life por medio tiempo, o quizás maximizar tus esfuerzos y tu cheque con 4Life. O ya sea que quieras tener tus productos de 4Life gratis. No importa cuál sea tu destino, encontrarás suficientes incentivos por doquier. La estructura balanceada de su plan de incentivos le dan a 4Life otra distinción importante. Dan los más altos pagos en la industria. Hasta un 64% y sin tener día de caducidad en el sistema de pagos que implementan. El plan te permite disfrutar lo que llamamos pagos de Infinity en tu negocio de 4Life. Los planes de compensación son diseñados para los pescadores, no para los part-timers que quieren partner con una empresa para hacer un extra $500,000 a mes. 4Life's compensation plan reacciona a esos part-timers con cosas como nuestro power pool, nuestro Great Escape Trip, y con el mayor pago en la industria. Unido a un plan de compensación excelente, el cual lo hace un plan de compensación justo, un plan de compensación que le paga muy bien al pequeño distribuidor, que le paga muy bien al mediano distribuidor y que le paga muy bien a las personas que trabajan esto profesionalmente porque paga muy bien la profundidad. Y si un plan de compensación no es suficiente, 4Life también ofrece otros beneficios. Recompensas rápidas, bonos, reembolsos, cheques múltiples y viajes con todos los gastos pagados. Un aspecto importante acerca del plan de compensación es el programa de Power Pool. Este programa facilita que recibas tu parte de la buena fortuna de 4Life. Tan pronto como te vuelvas un distribuidor de 4Life, puedes calificar para el Power Pool, donde puedes recibir una porción de las ventas mensuales de la compañía en un cheque de bonos en adición a tu pago personal. El Power Pool realmente es la clave para iniciar tu negocio en la investigación de 4Life. Si puedes comenzar a calificar para el Power Pool, un mes en un mes en un mes en un mes, vas a hacer grandes cosas en esta compañía y eso es lo que nos enseñamos a nuestros distribuidores. Es muy simple, salga en el Power Pool, estén en el Power Pool, enseñe a tus personas a hacer lo mismo. Eso es todo lo que tienes que pensar cada mes. Calificar para el Power Pool también le da una oportunidad a un grupo selecto de distribuidores y a uno que otro distribuidor con suerte seleccionado al azar de ganarse unas vacaciones pagadas para dos personas a un lugar exótico. El viaje Great Escape son las vacaciones de tu vida. Esta es otra manera en la que puedes conocer a otros ganadores de 4Life en un ambiente relajado. Y lo mejor de eso es que 4Life paga. El programa de incentivos de 4Life únicamente te dejará deseando querer compartirlo con alguien más. Incidentemente, la idea de compartir nos trae a nuestro punto final. Juntos, edificando vidas es más que nuestra filosofía. Es la manera más importante de reconocer lo que hacemos. Ayudar distribuidores a edificar relaciones duraderas y a cambiar la vida de las personas. Esta distinción es quizás no muy tangible como sus productos patentados o sus pagos increíbles. Pero hará que 4Life sea la compañía con la que vas a disfrutar hacer negocios. Desde el primer día, descubrirás que todos somos importantes. Descubrirás que encontramos maneras de apoyarnos unos con otros con metas unidas y de que ponemos comodidad y comunidad arriba de todo. Como un distribuidor de 4Life, lograrás ser parte de una familia mundial que provee servicio a otros por medio de esfuerzos humanitarios y empresarios. De hecho, cada paso de tu jornada te llevará a la comunidad de 4Life. No puedes suceder por ti mismo. Tienes que trabajar con otras personas. Siempre he dicho que este negocio es el mejor curso de desarrollo personal en el mundo porque estás construyendo algo que es tuyo, pero estás construyendo con otras personas. No puedes hacerlo solo. Y por eso es por eso que amo este negocio. Podemos contribuir en impactar la vida de muchas personas para que en el futuro tengan un estilo de vida diferente. Puedan dar un mejor estilo de vida a sus hijos, a su familia. Puedan tener una calidad de vida sin deudas, con libertad sobre todo. Te hemos dado un pequeño detalle de cómo la senda de 4Life entusiasma a miles y miles de personas. Y como ya has visto y escuchado, cada individuo es inspirado por una fase diferente de la oportunidad de 4Life. Así que, ¿qué es lo que te inspira a ti? ¿El mantener salud óptima por medio de los productos de Transfer Factor de 4Life? ¿Tener un poco más de efectivo y tranquilidad mental mensualmente? ¿O el vivir tus sueños sin permanecer en ese trabajo rutinario que no hace más que hacer los sueños de otros realidad? ¿Qué esperas? Habla ya con el distribuidor que compartió contigo esta presentación para que hablen del siguiente paso a tomar y del cual nunca te arrepentirás de haber tomado. Es un paso que te lleva a posibilidades grandiosas e infinitas. Es tiempo de sentir la emoción que viene de vivir una vida óptima. Es tiempo de satisfacer tus deseos insaciables de estar en un lugar nuevo. Es tiempo de aventurarte hacia adelante con 4Life. Gracias. 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 Gracias.